Buenas tardes, queramos gracias por este álbum, este día que sea para nosotros, señores de la vida de la cabella del Espíritu, queramos gracias también por la tierra, por este lugar, por la madre de la tierra que nos sigue, por este lugar, desgraciadamente, están estampando nuestros hermanos y hermanas y grandes, que querimos de los bendiga, en el álbum, también por mis hermanos, en el nombre del Padre, el 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 Padre. El Padre, el Padre, el Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, Santa María, ven. 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 Ven.